El proceso, este nuevo proceso constitucional, ahora con un consejo constitucional que como hemos estado comentando, ayer comenzó las votaciones en las comisiones de las enmiendas, bastante polémica por esta unidad de propósito, por la forma, pero también en el contenido de algunas que ya se aprobaron, por ejemplo, el rodeo como deporte nacional, la cueca como baile nacional. ¿Qué tiene que estar o no dentro de una constitución? Un auditor también hacía un punto bien interesante con la extensión, cuán larga es el texto. También. Bueno, vamos a hablar acerca de esto y sus alrededores con el profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de Los Andes y es doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. El profesor Jaime Arancidia está en línea. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por atender el llamado al Expreso Bio Bio. Profesor, ¿qué debemos tener en mente al momento de pensar en un texto constitucional? ¿Qué podemos perder de vista? Lo que no hay que perder de vista es que históricamente las constituciones existen para poner límites al ejercicio del resto de los poderes del Estado, incluyendo el legislador. O sea, usted tiene que pensar, cuando elabora una constitución, se tiene que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cosas yo necesito resguardar, incluso ante el evento de que el Congreso tenga mayoría para regularlo? Cosas que yo, bajo ningún punto de vista, estaría dispuesto a que ocurriera. Ese tipo de cosas tienen que estar en la Constitución. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el Congreso, por una mayoría, 50% más uno, quiere legitimar la tortura de enemigos políticos, por así decirlo. Entonces uno dice, oye, ¿tú estarías dispuesto a que si el Congreso, por una mayoría, lo aprueba, sería algo bueno? Entonces no. Uno dice, no, yo creo que bajo ningún punto de vista, aunque tuviesen todos los votos del mundo, ese tipo de cosas yo creo que no corresponde que lo haga el legislador y, por lo tanto, el encargado de ponerle ese límite en la Constitución a través de un quórum mayor. Ya. Y eso pasa, perdón, con la mayoría de los derechos fundamentales. Ajá. Por lo tanto, ese es el sentido, precisamente, de preguntarse por aquello que es de la naturaleza, más allá de cualquier tipo de convención. Correcto. Ya. Aquellas cosas que generan un alto consenso de que no pueden ser tocadas. De acuerdo. Ni siquiera por el legislador democrático. Derechos fundamentales. Luego, si uno quiere hacer un catálogo de derechos fundamentales, bueno, ahí habrá una discusión. Algunos quedarán dentro, quedarán fuera, ¿no? Correcto. Y ahí eso, efectivamente, uno hace un catálogo, pero aquí viene lo otro importante de una Constitución, y es que no hay catálogo que resista si es que uno no tiene un régimen político en que ninguno de los poderes pueda, en buen chileno, arrancarse con los tarros. Y por eso es que es tan importante un principio de separación de poderes. Porque fíjense ustedes que en los países del mundo donde más se violan los derechos humanos, coincide que tienen la mayor cantidad de derechos consagrados en sus catálogos. Pero el problema ahí que falla es precisamente que no tienen un régimen político sano. Profesor, y en ese sentido, ¿cuán explícito tiene que ser? Porque una cosa, claro, son los fundamentos o el espíritu, ¿no? Una Constitución, justamente como usted bien dice, para resguardar todo el tema de los poderes, en fin. Pero tiene que ser todo explícito porque uno dice, claro, o queda muy ambiguo, o queda muy largo, o quedan otros temas después para materia de ley, pero siempre basados en lo que dice la Constitución. En términos de forma, porque claro, acá uno dice, echa la ley, echa la trampa, pero claro, echa la Constitución, también hay algo que, como no lo dice explícitamente, podemos normar de esta otra manera. Sí, muy buena pregunta. Yo diría, los grados de, por así decirlo, el carácter explícito, más o menos explícito, de las normas constitucionales, tiene directa relación con la historia constitucional de cada país. Porque, en el fondo, mientras más debilidades tiene el país, cada cultura, cada país, cada sociedad, tiene sus propias debilidades idiosincráticas, por así decirlo. Entonces, mientras mayores debilidades o caídas hemos tenido con respecto a determinadas materias en el pasado, mayor explícita tiene que ser la Constitución a la hora de actualizarse. Entonces, cuando uno mira las constituciones del mundo, en el fondo, a todos tienen más o menos los mismos elementos, pero la extensión, o lo más explícito o menos explícito, varía, porque se van actualizando capa por capa, de acuerdo a las experiencias dolorosas del pasado. Una buena Constitución es aquella que permite explicar, a través de sus normas, la historia del país. Y ese sentido va a depender de cada país, evidentemente. Correcto. Entonces, uno se dice, bueno, ¿por qué el derecho a propiedad, por ejemplo, es tan extenso en el derecho constitucional chileno? Bueno, quizás porque experiencias del pasado no fue tan respetado como se hubiese esperado. ¿Por qué el Poder Judicial se tuvo que incluir una cláusula para permitir que los tribunales pudiesen dar órdenes directas a la fuerza pública? Porque en el pasado las fallas no se podían ejecutar. Y así suma y sigue. Ese es el sentido de una Constitución, que se va actualizando cada vez que se actualiza, pero que no se pierde la esencia y el ADN de lo que hemos sido. Profesor, hablamos de catálogo de derechos, eso es habitual hacerlo, pero aquí lo hemos mencionado, de hecho, a propósito de las enmiendas que se están votando en el Consejo. Y ahí hay un deber, se está consagrando un deber, el de honrar a la patria. ¿Eso es común en un texto constitucional? Sí, o sea, yo diría, en algunas constituciones está, en otros no está. Yo diría que en el caso nuestro, la tradición constitucional chilena ha incluido desde ya antiguo el deber de honrar los símbolos patrios. Y por lo tanto, es también, yo diría que últimamente que se habla tanto de derechos, al menos yo considero sano, poder ser un poquito más preciso en los deberes, porque fíjese usted que el carácter de ciudadano, lo primero que hay que destacar para un ciudadano, no solamente lo que él puede exigir, sino que también aquellos deberes de civilidad, de ciudadanía, que corresponden para el bien común. Y eso supone también respetar intereses públicos que nos unen. Cuando usted se refiere a la historia del constitucionalismo chileno, ¿desde dónde empezaría el constitucionalismo chileno? ¿Desde el reglamento constitucional? ¿Desde la constitución del 23, de la federada del 26, la del 28, la del 33? ¿Dónde empieza el constitucional? Porque hubo procesos constitucionales que no llegaron a puerto, digamos. Otros que llegaron a puerto, pero terminaron en Lircay, ¿no? Sí. ¿Dónde empieza la historia de nuestra constitución? A ver, el constitucionalismo es pensar que es posible tener una norma superior de todo el ordenamiento jurídico que establezca las bases fundamentales de organización política. Esa idea nace en Chile de la mano de la idea de república. O sea, uno ve que tan pronto nos independizamos de España, y a la par con España ya empezamos a pensar en tener constituciones que nos rijan. De hecho, España, incluso siendo un poco monárquica, tiene la constitución de 1812 en Cádiz, algunas de cuyas disposiciones se reproducen en los primeros textos constitucionales nuestros. Luego, esa norma que impulsa el constitucionalismo es una fotografía de la conciencia jurídica a un pueblo, o un dibujo. Lo que pasa es que hay dibujos o fotografías más fieles o más nítidas a la realidad, o más ajenas a la realidad. Y yo diría que Chile trató de ir haciendo sus primeros experimentos constitucionales, muchos de ellos con normas bastante teóricas, que no se adecuaban al querer o al sentir jurídico del pueblo. Y yo diría que el primer ejercicio que ya funcionó, naturalmente perfectible, es la constitución de 1833, cuyas disposiciones, en gran parte, rigen hasta el día de hoy. Profesor, varios nos están preguntando a propósito de lo que comentábamos del honrar a la patria, los símbolos, en fin. Esto que ha llamado tanto la atención en las últimas horas que quedé, la constitución, ¿no? Por ejemplo, el rodeo como deporte nacional, o por ejemplo, la cueca como el baile nacional. ¿Esos son materias de constitución? La verdad es que uno, los símbolos patrios históricamente han sido la bandera, el himno, el escudo. Uno podría también hacer otro tipo de declaraciones, pero yo diría que ese tipo de declaraciones, sobre todo pensando, más que en la cueca en el rodeo, tienen que ser declaraciones, yo al menos en materia de emblemas nacionales o de símbolos patrios, es donde yo más unanimidad, no de unanimidad, pero el más grado o el más alto grado de consenso exigiría, por así decirlo. Porque, en el fondo, si hay algo, los emblemas patrios tienen que representarnos a todos por una gran, gran y amplia mayoría. Por lo tanto, se tiene que tratar de emblemas que no sean indiscutidos para todos. Si, en el caso del rodeo, ha generado algo de ruido, no obstante, tiene la validación democrática de la decisión que se toma al interior del Consejo, puede ser que a lo mejor hay algo de adhesión que esté como en entredicho. Claro, pero ya está generando bastante polémica. El profesor también nos pregunta por el tema de la extensión, que recordábamos también que fue tema, ¿no?, para el fallido proceso anterior de la Convención. Mirando las otras constituciones, o usted como especialista, ¿sería mejor una constitución más extensa? ¿No tiene que ver con el contenido? ¿Qué pasa con la extensión, justamente, del texto? Sí, yo siempre he sido un crítico de las constituciones extensas. Hay estudios de la OCDE que dicen que mientras más palabras tienen una constitución más pobre y corrupto es el país, yo creo que estamos con el riesgo de tener una constitución extensa. Hoy en día, Chile, la tabla de países de la OCDE está en la mitad con respecto a la extensión de su constitución. Si uno mira el anteproyecto de la Comisión Experta y suma las palabras que se estarían sumando con las enmiendas que introduce el Consejo, la verdad es que quedaríamos bastante más abajo en la tabla. Y, por lo tanto, yo creo que es necesario, al final de este proceso, así lo he sugerido, ojalá poder tomar a un grupo de representantes de cada una de las bancadas y decirles, sin tocar los acuerdos del Consejo, ojalá puedan tener una constitución que no supere las 40.000, las 50.000 palabras. Si estamos en 70.000 o 80.000, bueno, el esfuerzo será lograr decir lo mismo, pero en menos palabras, como cuando uno enfrenta las restricciones editoriales en una columna en el diario, que uno dice, bueno, tienes que acortarla, pero ¿cómo lo hago? No sé, ve tú, toca las ideas, pero no lo hagas. Ahora, yo quiero decir algo con respecto a la extensión, que es lo siguiente. El punto está en los quórums de las leyes. ¿Cómo así? Sí, porque en el fondo, cuando usted tiene un sistema de leyes con distinto quórum de aprobación, por ejemplo, leyes orgánicas constitucionales, o leyes de quórum calificado, esas leyes, como tienen un quórum más alto, generan estabilidad, y por lo tanto, no es necesario regularlo todo en la Constitución si uno sabe que hay aspectos muy sensibles de una determinada regulación, que igual van a quedar salvaguardados con un quórum superior a nivel legal. Cuando usted dice que van a desaparecer los quórums de las leyes, y van a ser todas 50% más uno, o sea, que se aprueban con un quórum simple, ahí surge el temor y la aprehensión de muchos de decir, bueno, si esto va a pasar, si las leyes que antes protegían una mayor estabilidad en los temas van a desaparecer esa estabilidad, entonces aseguremos esa estabilidad incluyendo esas disposiciones en la Constitución. Y esa es la principal razón por la cual las constituciones empiezan a engrosarse. Por lo tanto, yo al menos soy partidario de no tener temor a leyes que tengan distinto quórum, incluso un quórum más alto, precisamente para asegurar estabilidad por una vía alternativa, sin tener necesidad de estar incluyendo materias de ley en el texto constitucional. Muy bien, Jaime Arancibia, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. Gracias por haber conversado estos temas con usted. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy amable. Encantado. Un saludo a todos. Buenos días. Vale.